El Dakar 2009, creo que al inicio estábamos muy entusiasmados con la idea de correr en coche, de hecho yo era la primera oportunidad que tenía de subirme a un vehículo de cuatro ruedas. Recuerdo que fue durísimo, fue el año que se iniciaba el Dakar en Sudamérica, después de ser suspendido en África en el año 2008, y las etapas eran muy largas, se tuvieron que suspender varios tramos de especiales. Conseguimos llegar al final y naturalmente que nos sentimos felices por conseguir el objetivo. Hay un elemento que nos preocupa porque lo desconocemos, que es la altura, la altitud que nos vamos a encontrar en Bolivia, vamos a estar seis días entre 4.000 y 4.800 metros, por lo tanto esto es nuevo para mí, no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo, por esto en el centro de alto rendimiento del Dakar de San Cuati ya estamos trabajando para poder acostumbrarnos a esos cambios de altitud. Y bien, luego sabemos que habrá tres días en Argentina durísimos, con muchísimo calor y donde habrá la zona de dunas de Fiambalá, pero bien, creo que hacemos todo lo que podemos hacer para intentar llegar al Dakar en las mejores condiciones posibles. Diría que el día es muy completo, viendo los horarios creemos que vamos a tomar la salida especial sobre las nueve, diez de la mañana cada día. Vamos a estar diez, doce horas realizando cada etapa entre tramos de enlace y tramos especiales cronometrados. Vamos a llegar a final de campamento, tenemos un equipo de mecánicos que se va a ocupar del coche, luego nosotros dormiremos en tiendas de campaña donde hay una parte que es importante donde va a actuar el fisio para intentar recuperar lo máximo del cuerpo posible. Vamos a comer en la tienda, vamos a intentar descansar y al siguiente, más. En mi caso el copiloto es algo fundamental, empezando por nuestra relación. Yo creo que si no hubiera una buena relación, si no nos conociéramos lo suficientemente bien, convivir quince días en un coche seguramente con muchísimos problemas, como los tiene todo el mundo en esta carrera, si no hay una buena relación, la convivencia es difícil. Luego, aparte, cuando hay problemas en el coche, yo no bajo del coche. Baja Chema, cambia la rueda, soluciona cualquier problema técnico y lo único que puede hacer es animarle, que se tome el tiempo que necesita y decirle que ese tiempo ya lo vamos a recuperar en la pista. Por lo tanto, nuestra relación es buenísima y vienda. Seguro que en el Dakar no vamos a tener ningún tipo de problema.